Un hombre armado con una jeringa causó pánico en un sector de Cartagena en donde amenazó y atacó a varios transeúntes a quienes les dijo que tenía una sustancia mortal. Después de un intenso operativo, la policía lo capturó y le quitó el peligroso elemento y de inmediato se procedió a analizar la sustancia. Las autoridades hacen un llamado a las víctimas para que sean sometidas a un examen médico de inmediato y detectar los efectos del extraño líquido. Según la policía, este hombre fue capturado después de inyectar a varias personas con una jeringa que contenía una extraña sustancia. Hasta el momento, solo una de ellas acudió a los laboratorios de medicina legal a someterse a un examen de salud, pues se teme que el contenido de la jeringa sea sangre infectada. Sujeto la lesiona con una jeringa, con un pinchazo en su glúteo y al parecer le suministró una sustancia, posiblemente sea sangre, pero lo dirá los exámenes de laboratorio de medicina legal. Las agresiones e intimidaciones las hizo en una vía pública de la zona suroriental, donde causó pánico, porque según la policía, manifestaba que la jeringa contenía una sustancia mortal. Los vecinos evadieron el peligro. Encerrarse en sus casas y tratar de recoger a los hijos. La policía ahora busca a otras víctimas del hombre de la jeringa. Estamos verificando, hemos llamado, hemos hecho un llamado a la comunidad si alguna de otra persona fue víctima de este tipo de actos por parte de este sujeto. Si es así, preséntense, informen las autoridades competentes para vincular a este sujeto también en esos casos. Y eso nos ayudaría muchísimo la investigación realmente para saber de quién se trata y saber qué tipo de sustancia es la que tenían en dicho elemento. Por seguridad y respeto a la intimidad, las autoridades mantienen en reserva la identidad de los agredidos. Entre tanto, se indaga sobre la identidad, antecedentes, motivaciones y estado psicobiológico del agresor. En directo vamos de inmediato a Cartagena. Carlos Cataño se encuentra allí. Le preguntamos cuándo se sabrá qué contenía el líquido que tenía esta inyección. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. La policía ha establecido que por lo menos 18 horas se demorará en establecer cuál es el tipo de sustancia, porque son unos exámenes que tienen alguna complejidad. En primera instancia debe establecerse qué tipo de sustancia era la que contenía esta jeringa. Hay un segundo examen de confirmación y posteriormente se hace otro examen para establecer si esta extraña sustancia estaba infectada. De otro lado, digamos que se van a realizar otros exámenes simultáneos. Uno a la víctima y también otros exámenes al victimario para establecer si era sangre, si era extraída de su propio cuerpo, si esta estaba infectada o no. Y también se está revisando si tiene algún tipo de antecedentes penales, aunque la policía ha dicho que en esta primera revisión este hombre que fue por fortuna capturado no presenta antecedentes por lo menos graves. Mientras tanto ya también se superó esta especie de pánico que por algunos minutos u horas padeció un sector de la zona suroriental. Aunque los hechos ocurrieron aquí en un sector llamado Las Américas, el hombre en su huida atravesó tres barrios y finalmente fue capturado aquí donde estamos, en Villa Rosita, a un lado de la carretera La Cordialidad, que conduce de la ciudad de Cartagena a Barranquilla. Pero el momento es toda la información. Retornamos a nuestros estudios en Bogotá, pero volveremos con más información más tarde aquí desde Cartagena. Sí, seguiremos atentos. Carlos, gracias.